¿Qué es la vida de la vida de la vida? Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a esta valiente que tendrá el honor de representar al Distrito 12 en los excesivos cuadros Juegos del Hambre. Y se decretó que cada año los 12 distritos de Panem entregarían como tributos a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años para ser entrenados en el arte de la supervivencia y para estar preparados para luchar a muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!